Buenas cabros, hoy vamos a ver el capítulo 22 de Dororo En el capítulo pasado se llevaron a Dororo Yakimaru cayó ahí al vacío Y el viejito no llega para salvarlo Así que ahora vamos a ver qué pasa Sin más que decir, ahí vamos Ahí se la llevan ¡Ah, maldito culián! La historia de Nui ¡Ay, el papá! Ah, va a verla La va a ver Yakimaru Ya sabe que se la llevaron ¡Oh, está enojadísima! Eh, vamos a caer el marino Bien, con el caballito Ya quiero ver eso ¡Uy, hay la gente muriendo! Voy a preocuparte de ti Perdiste un brazo Claro Es que, de veras, que se contagió Con la epidemia La deben tener aislada, yo creo O junto con los que están ¡Oh! La palo yo ¡Ah, qué triste va! Ahí, tío, ahí la tienen ¡Ah, ya cambió, ya! Mejor me hago la dormida La mamá ¡Oh! Es pequeña Bueno, tampoco yo tuve la culpa Si yo tampoco pudo decidir Ay, ya se lo quitaron No más Debe estar abajo de ella O sea, de la ropa Ya me va a hacer llorar esta hueá Ay, la mina se fue No más ¡Suscríbete! La va a seguir Ya sabía ¡Uy! ¡Ahí va! ¿Será el mismo ahí lugar donde dejaron a...? Sí, parece que sí Es su hijo Eso yo creo que responde a todo Exacto ¿Qué está? ¿No sabe nadar? Conchetumare... Ese fue Shakimaru ¿Quién? ¿Quién estaba labiéndola? ¿El caballito? ¡Ay! El chiquitito ¡El viejo! ¿Y la mamá? ¿Quién estaba labiándola? ¿Quién estaba labiando? ¿Quién estaba labiando? ¿Quién estaba labiando? ¡存 2,1, 2,1 DRUcha Creo que igual es una víctima más No más del Daigo Sacrificar a su hijo, weón, no es maldad Ella lo sabe muy bien Oh ¡Oh! Heiakimaru ¡Arriba del caballo! De una forma súper épica y que todos queden para la caga. Así dije que iba a llegar. ¿Y qué va a hacer esa mina ahí? ¿Y qué va a hacer? Se va a morir de todas formas por la epidemia, la enfermedad. La brillaron. ¿Qué? 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 Mierda de ahí Sí Por favor Que no quería estar de para él Uhhh de nuevo se pillaron ¿Y eso? ¿Les devolvió el brazo? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Nooo con Chutumare terminó Ahí se ve más clarito O sea si cada vez se ve más clarito Debe significar algo O sea en algún momento va a tener que recuperar su visión Hiakimaru se convirtió en lo que juró destruir Está lleno de ira, de odio Los que más sufren al final No, no son, no es la mamá Es Dororo ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Bueno, literalmente Hiakimaru llegó de forma épica dejando la caga O sea, matando a todos O sea, para él Su loli Su loli Él no es todo Así que Yo creo que va a seguir dejando la caga Hasta que la tenga al lado suyo de nuevo No sé Pero esto va a terminar muy mal Así que Nos vemos en la otra ¡Gracias!